Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a misión de Navidad de Dominio 3D, el programa que te trae a los protagonistas de la industria del 3D de toda Latinoamérica. Así que bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Bueno, les cuento, para hoy tenemos continuación del curso de cura, con Marcelo Pereira, desde Eslovenia. Después vamos a hablar con protagonistas de Argentina, de España, bueno, muchísimas cosas para hoy con Dominio 3D que comienza de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Hola Claudio, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy especial de Navidad, así que vamos a hacer un programa junto a vos, en el cual vamos a explicar la segunda parte de cómo configurar cura, así que empezamos. Bueno, yo ya me adelanté y abrí acá el cura para la Creality Ender 3 Pro, que ya la teníamos configurado del capítulo anterior. Como vemos, es otro modelito, ¿por qué? Porque acá sí vamos a tener que utilizar algunos soportes, casi obligatoriamente, si bien supuestamente hay algunas figuras que en 45 grados no deberían tener problemas de que las capas se caigan, pero bueno, en este caso no está a 45 grados, está un poquito más pronunciado y es probable que tienda a querer caer. Justamente tengo acá el modelito este, que sería exactamente el mismo, ahí lo están viendo, y acá ven que tiene puesto soporte, y si lo pongo de frente, más allá de la balsa, también tiene un poquito de soporte acá abajo, bueno, esto lo vamos a reproducir, este modelo está incompleto, no piense, o sea, es más alto, pero hubo que cortarlo porque estaba teniendo problemas el descrusor. Bueno, entonces, habíamos dicho la otra vez que había que descargar unos upgrades, unos plugins, que son estos que están acá. Principalmente, lo que serían soportes personalizados, son de los que más se van a usar. Vamos a poder usar soportes circulares, que para acá puede ser tipo tubo, puede ser cubo, bueno, acá hay diferentes. Vamos a utilizar un cilindro. La medida que figura acá, de 5 milímetros, quiere decir que aproximadamente, que va a tener 5 milímetros el cilindro que formemos. Bueno, vamos entonces a comprobar esto. Nosotros vemos que los lugares donde faltan soportes son todos los que están coloreados en rojo. Si bien en algunos casos, yo personalmente no pongo soportes porque no es necesario. Vuelvo a mostrar la figura. Acá vemos que el cuello pide soportes en la figura de cura, pero sin embargo, si ustedes ven, yo no puse absolutamente ningún soporte y quedó perfecto. Eso es porque las capas se van montando unas con otras, entonces no hace falta poner soportes. Bien, vamos a poner soporte donde sí lo requiere, que sería en esta parte. Entonces yo, por comodidad, los pongo de esta manera. Vamos a poner acá, acá y acá. Y quedan chicos, ¿ven? Por el tamaño del pie, que más o menos debe estar en unos 15 milímetros, quedan chicos. Entonces, ¿qué hacemos? No hay problema. Senteamos el soporte con el botón derecho. Tendría que dejarme eliminar, me deja eliminar solamente el modelo seleccionado, quiere decir que me deja eliminar el soporte. Ojo porque si llegamos a teclear mal, vamos a borrar todo el muñequito. Igualmente, toda la pieza, igualmente no pasa nada, volvemos para atrás y se recupera, no hay ningún problema. Habíamos dicho que desde edición se puede deshacer o rehacer. Ok. Vamos a agrandar el tamaño del soporte a 10 milímetros porque, como vimos, queda demasiado chico. Entonces, volvemos a probar en 10 y ahí va tomando otro color. Siempre conviene verlo de abajo y ya sabemos que vamos a necesitar soporte ahí. Y, como dijimos, vamos a poner un soportecito acá. Si nosotros miramos, vamos a tener ahí cubierto esta parte. Vamos a tener cubierta la parte de la pierna. Bueno, ahí toqué sin querer y me hizo un soporte acá que ya lo borré. Ok. Bueno, esto sería lo que es soporte de forma customizada o manual. Está buenísimo porque nos ahorra un montón de material. Si yo en esta pieza llego a poner soporte automático, lo vamos a hacer. Generar soporte, vamos a poner, tocando la placa de impresión para que no me llene soporte por todos lados y le vamos a dar a segmentación. Vamos a ver qué nos va a llenar de soporte en un montón de lugares. Según el tipo de máquina que tengamos, la Ender 3 no tiene problema porque tiene cama caliente. Pero si no tuviéramos cama caliente o tenemos algún problema de nivelación, se pueden usar lo que serían las balsas, que son estas piezas. Las balsas no es más que una serie de capas gruesas que terminan después en una capa lisa, casi, digamos, espejada, diría, donde se va a apoyar. Acá tenemos justamente como la terminación de cómo queda. Se va a apoyar el objeto y va a permitir que salga todo parejo, que no tenga problema de adherencia. Bueno, como estamos viendo, acá si me ve a la vista previa, nos va a ver llenado de soportes por todos lados. Bueno, y se tarda 19 horas 23 minutos con la configuración que ahora vamos a ver. Voy a cerrar acá para no despistar. Como verán, me pone soportes todo alrededor del cuello y todo. Entonces, si despildamos el soporte, le damos segmentación. Mientras tanto, le voy a mostrar algunas cositas que le voy a explicar dentro de unos minutos. Esto sería el relleno. Vamos a ponerlo bien cerca. Esto es un relleno lineal. Ven que tiene como unos... Se ve bien claro. Aquí tenemos un relleno tipo panal de abejas que casualmente el cura no tiene, pero sí tiene uno muy interesante, que acá no tengo muestras, que es el giroide. Es uno de los que mejor funciona porque le da buena estructura a la pieza y aparte no gasta mucho material. Y como tiene un movimiento fluido, hace que la máquina vaya cómoda. Bueno, fíjense lo que bajamos. 14 horas 34 minutos. Entonces, si vemos acá, nos puso solamente... Acá lo hice con balsa para que vean. Esto es lo que les mostré recién. Esto es balsa. Son las primeras capas como gruesas. Después, bueno, hay un parámetro para que la balsa salga del modelo un poco, para que tenga mejor agarre. Y acá vemos los soportes en este color celestito, que están customizados, puestos por nosotros de manera adrede, digamos. Si nosotros bajamos acá, vamos a ver que el soporte se forma como una especie de reja. Eso le da estructura desde abajo y permite que la pieza tenga un apoyo. Entonces, dejando de lado esto, nos vamos a ir a los parámetros. Nosotros la otra vez tomamos unos parámetros súper básicos que vienen por defecto. Super Quality 0.12, Dynamic 0.16, Standard 0.2 y Low Quality 0.28, que nos trabajó en 0.28. Acá lo que vamos a hacer entonces nosotros es customizar todo esto. ¿Qué es lo primero? Vamos a cerrar todo lo demás para no confundirnos, ir paso por paso. Porque si abrimos todas las ventanas, todas las opciones, nos vamos a complicar bastante. Entonces, primero calidad. Acá tenemos para explicar dos cositas. La altura de capa, que es la altura que nosotros necesitamos según el formato de la pieza. Son las rayitas que vemos en cada capa. Yo, personalmente, en 0.20 trabajo bastante bien. 0.16 es una capa muy, muy detallosa. Se puede utilizar capas mayores para cosas que después tienen un post-procesado. 0.28. Después les voy a contar un poquito los números mágicos. La altura de capa inicial es muy importante que esté por arriba de la altura de capa. ¿Por qué? Porque de esa forma le damos un poquito de mejor adherencia. Acá, personalmente, no sería, particularmente digo, no sería tan importante por el hecho de que hay una balsa. Pero, igualmente, yo le daría un poquito más de capa. Le daría siempre un poquito más de lo que es la altura de capa. Puede ser un 10, 15, 20%. Y el ancho de línea tiene que ver con la tobera que nosotros tenemos con el noce. En esta máquina, habitualmente, viene de 0.40. Entonces, esto, si queremos un poquito más de flujo, se le puede dar un poquito más de ancho de línea. Va a ser las líneas que nos permite, el ancho de línea que nos permite por cada pasada. Creo que 0.4 es lo correcto. Entonces, la calidad depende de la altura de capa. A menor altura de capa tenemos mayor definición. Como ejemplo, esta pieza, que pretendió ser de Halloween un monstruito calabaza, está hecha en 0.20. Tuvimos problemas con el extrusor, pero la capa se nota no tanto. Si nosotros hiciéramos capas más altas, se notaría más. Pero depende mucho también de la calidad en Z. Nosotros acá, por ejemplo, esto es capa de 0.20 con una CR10. Y acá cambia completamente porque la máquina está bien calibrada. Todo mucho tiene que ver con el flujo, con que no tenga vibraciones mecánicas, con que estén bien tensadas las correas. Hay mucho para poner a punto la máquina. Por eso, cuando uno usa un perfil que tira otro, está bueno, pero está preparado para su máquina. Lo ideal es poder entender cómo configurar cada pieza, incluso no todas las piezas son iguales. Pasemos entonces. Esto es calidad, lo más importante entonces, que podemos configurar. ¿Cómo modificamos la configuración para que aparezca más o menor cantidad de cosas? Bien. Acá tenemos esta ruedita dentada que nos lleva a setting visibilidad de seteo. Sería, sigue estando en inglés, a pesar de que el cura lo pusimos en español. Pero si nos dice en español, ¿a qué refiere? En calidad tenemos altura de capa, capa inicial, ancho de línea de pared. Bueno, tiene un montón de cosas. Pero inicialmente sugiero no hacer todo, no tildar todo porque nos vamos a volver locos. Lo que sí es muy importante, que lo voy a decir ahora por si después pasa de largo. Cuando terminamos de configurar, nosotros tenemos que crear el perfil. Entonces nos vamos a crear perfil de ajustes y le vamos a poner un perfil, por ejemplo, por Ender 3 Pro, PLA, que es lo que vamos a utilizar, 020 para hacer la capa. Bueno, vamos a poner Regis, para que nos quede configurado así. Entonces lo que tiene bueno esto es que cuando nosotros cerramos el cura y lo volvemos a abrir, buscamos el perfil. Por ejemplo, activo Low Quality y me cambia toda la configuración. Si vuelvo bien con el perfil que tengo, lo doy a activar y me va a activar todo lo mismo que configuramos la vez anterior. Pero ojo, porque si nosotros cambiamos cualquiera de los parámetros, voy a cambiar uno cualquiera, no podemos cerrar sin guardar. Entonces dice actualizar perfil con ajustes o sobre escrituras actuales. Es muy importante no olvidarse de hacer eso, actualizar. Entonces va a actualizar a lo último que fuimos modificando. Tenemos acá unos machetitos de lo que es cada cosa, si prestamos atención. Acá, por ejemplo, la densidad de relleno explica, el tipo de patrón de relleno explica. El relleno es lo que les mostré hace un ratito. No es más que la estructura interna, el hueso, la osamenta de la pieza nuestra. ¿Por qué? Imagínense que hacer capa por capa todo macizo sería no solo un desperdicio material, sino sería eterno. Podría estar para hacer una pieza como estas macetitas, podríamos llegar hasta una semana. Por la cantidad de material, ni hablar que gastaríamos, no sé, no tengo idea, pero no menos de un kilo y medio material. Entonces es muy importante darle un relleno. Este relleno, si lo ponemos poco denso, vamos a mandarlo a segmentar y mientras les voy contando, tenemos dos factores importantes, que uno es la densidad y el otro el patrón. El patrón tiene un montón. A mí el que más me gusta son líneas y si no tenemos lo que sería el giroide, que para mí es el ideal. Para mí es el ideal, ahora les voy a mostrar por qué, porque el giroide lo que hace va trabajando, son como si fueran movimientos tipo olitas y se va como entrecruzando y realmente está comprobado que es uno de los mejores soportes. Entonces, aparte del giroide lo tienen casi todos los slicers. El PrusaSlicer tiene giroide, el Simplify 3D también, y si no tiene giroide, tengo muy parecido. A mí el Simplify me gusta el panal de abeja, que es este que mostré acá. Bueno, acá tenemos con 5% de densidad relleno, tenemos 13 horas 23 minutos. Va cambiando la cosa, va cambiando. Nos vamos a ir a visibilidad de seteo y vamos a buscar uno, soporte relleno. Este es el que quería tildar, ahora les voy a mostrar por qué. Soporte relleno quiere decir que solo va a rellenar donde lo necesita. Lo vamos a aumentar un poquito, ahora vamos a ir a 15, que es lo que recomiendo para este tipo de figuras. Acá estamos haciendo una figura netamente decorativa, o sea, es una macetita. Si no, no está terminada. Es una macetita, que es nada más que decorativo para que vaya una plantita. Entonces, si bien necesitamos que tenga una estructura, bueno, puede ser algo, lo tocamos y se rompe. No necesitamos que tenga una dureza tan elevada porque no es una pieza mecánica. Entonces, es muy importante que el tipo de relleno, este relleno es un relleno exagerado. Es un relleno, creo, del 30%. Es demasiado, porque piensen que el relleno es como el hueso y después tenemos las capas. La última capa es la piel, las otras capas serían, por decir, la musculatura, no las capas anteriores. Y la última es la piel. Entonces, si nosotros el relleno es demasiado, demasiado, digamos, cargado, se va a hacer muy larga la pieza, si bien se va a hacer más dura, pero se nos va a hacer interminable. Si es demasiado pobre, va a quedar poca estructura e incluso va a haber lugares donde no va a soportar. Entonces, por eso, acá yo tildé soporte relleno. Soporte relleno, lo que tiene interesante, van a ver que bajó el tiempo y nos está tirando 104 gramos, va a economizar material porque solamente va a tirar relleno donde lo requiera. Y ahora se los voy a mostrar. Vamos a arrancar desde abajo en la pieza. Bueno, fíjense que primero hace la balsa. Acá, nosotros, si le damos play, podemos ver exactamente el recorrido que va a hacer el nozzle. Y eso está muy interesante, porque en algunos casos es bueno saber por dónde va a pasar. Y por otro lado, vamos a ir viendo el crecimiento de la pieza. Y ahora nos vamos a encontrar con el relleno donde solo lo requiere. ¿Ven que hay partes que lo hace y partes que no? Bueno, fíjense que ahí, vamos a alejar, va a rellenar solo en algunos lugares. Ahora les voy a mostrar la parte de la cabeza que es mucho más notorio. Acá comenzó a hacer un relleno. Este igual es un relleno medio pobre. Yo para esta pieza hago un relleno un poco más cerrado. Pero fíjense que solamente lo crea donde lo necesita. Ahí, por ejemplo, no lo necesita. Y ahí al final, aunque no lo crean, lo va haciendo. Aunque parezca que está en el aire, se encarga, no sé cómo, pero se encarga de rellenarlo. Bien. Por lo general, para esta pieza deberíamos trabajar con un 30, si lo vamos a usar incluso de esa manera que solo relleno los lugares, para soportar bien lugares críticos como ser, por ejemplo, este interior. Si este interior no está bien soportado, va a pasar que el agua va a filtrar para abajo. Y en este tipo de maceta, que es para cactus y suculenta, no debe filtrar el agua. Entonces nos encontramos que regamos un poquito la planta y aparece todo chorreado por todos lados. Estoy utilizando esta figura porque es una figura conocida en Argentina, que está de moda. Y la estamos imponiendo ahora acá en Europa también. A la gente le gusta mucho. Pero realmente cada figura tiene su secreto configuración. Lo importante es que nosotros sepamos cuál es el uso, basándonos en el material que vamos a aplicar. Y en base a la forma que tiene, a la geometría de la pieza, darle la mejor configuración al slicer. Acá estamos entonces con el ajuste con un poquito más de relleno. Bueno, si nosotros destildamos esto, nos vamos a encontrar con que rellena completo, como sería este caso, que es un relleno completo. Mientras segmenta, que va a demorar un poquito, vamos a ir viendo otros. Acá dijimos que el giroide era ese que hace, que ahora se los voy a mostrar cuando termine de segmentar. Pero no tenemos más que esto, la densidad del relleno, que es la cantidad de relleno, soporte de relleno para que lo haga solo en las partes necesarias. Y giroide o la que ustedes quieran, elegir, rejilla, eso también depende un poco de la experiencia de cada uno y prueba de error. Después tenemos material, tenemos temperatura e impresión. Es muy importante setear la temperatura correcta basándonos en el material. Esto también, para esto hay que hacer algunas torres de prueba de temperatura. Yo personalmente, en lo que es PLA, sabemos que de 185 grados a 210, incluso 215 utiliza el cruz a slicer. Y va bien. La primera capa, yo siempre la hago un poquitito más, vamos a poner que trabajamos en 200. Y la última capa la podríamos poner un poquitito menos, cosa que después enfríe todo más rápido. La temperatura de la placa de impresión, lo mismo, depende mucho de la pieza, si vamos a usar o no balsa. El tipo de pieza es de una pieza más, que tiene más superficie como un plato o una pieza como un pulpito. Esto requiere, digamos, una buena adherencia en cada capa. Entonces ahí se requiere un poquito más de temperatura. Pero más o menos 50 a 60 grados está bien para una Ender 3, que sería la máquina, para la mayoría de las máquinas. No tenemos mucho más acá. Después tenemos velocidad, que sí es importante. No nos pasemos con las velocidades, porque la máquina lo sufre y la calidad de la pieza más. Sobre todo en lo que es la velocidad de movimiento, desplazamiento, que acá está en 150. Yo para una Ender 3 lo setearía en 120. Sería un poco cuidadoso. Y la velocidad de relleno, si bien la velocidad de impresión es 40, yo lo pondría en 35. Velocidad de pared. La velocidad de pared exterior, yo la dejaría en 25. Y la de pared interior en 30, por mi experiencia, anda bien. Velocidad de capa inicial, lenta, lenta, lenta. 20. No hace falta más. Incluso después si quieren ir aumentando las velocidades. Pero primero trabajemos con la máquina más tranquila. Bueno, ya tenemos entonces lo que es velocidades de la máquina, que es súper importante. Desplazamiento. El desplazamiento es muy importante porque tiene que ver con lo que va a ser en el movimiento del nozzle, que es lo que va a ser el extrusor. Bueno, entonces, habilitamos la retracción, sí. La retracción es muy importante para que no botee, no siga por inercia cayendo material. O sea, retracción en el cambio de capa depende un poco del tipo de pieza. Si son piezas como llaveritos, cosas chicas, sí. Si no, no, porque ralentiza mucho. Distancia de retracción, esto es crítico. En una Ender 3 creo que esta configuración es correcta, hay que probar. Hay que probar porque a veces deja hilito, a veces mucho, pero no hay que pasarse. Pues si nos pasamos, hacemos lío. Incluso con la velocidad, no hay que pasarse. Yo quizá pondría 30, no mucho más. Salto en Z en retracción, ¿qué es? Es un pequeño salto cuando retrae. Eso se utiliza en piezas que tienen terminaciones complejas. E incluso yo lo pongo en un salto en Z para que cuando hace los... No en este caso, ¿no? Pero en algunos casos que hace soporte se lo lleva puesto. Pero también ralentiza todo en los tiempos. Entonces vamos a lo que sería velocidad de desplazamiento. Ahora vamos a refrigeración. No es más que activarla. Velocidad ventilada 100%. Por lo menos se empeleaba 100%. Si fuera en PETG, diría que no. Tendríamos que poner menos, 35% más o menos. Bueno, acá me emocioné un poquito y me salté el perímetro que viene después de la calidad. Como lo repliegué todo, me salté directo al relleno. Así que vamos a hablar del perímetro. Bueno, no es muy complejo. Simplemente poder ver, acá lo vamos a ver en la figura, es ver la cantidad de capas que queremos. Recordemos que la tobera o no sé, el que tenemos nosotros es de 0,40. Eso quiere decir que cada una de estas paredes van a estar formando entre las dos 0,8 milímetros, que es un buen espesor. Es un buen espesor para una pieza de estas. Se podría poner tres y nos va a hacer, digamos que tome un poco más de resistencia, pero también nos va a demorar más. También nos va a demorar más. Entonces, la realidad es que es muy importante tener en cuenta ese detalle. Después tenemos lo que es grosor, superior e inferior. Acá es muy importante no quedar corto porque nos va a quedar mal la terminación arriba y nos va a quedar muy pobre la base. Entonces, yo siempre le pongo una capita más. Si le puse en línea de pared 2, le pongo una capa más arriba, una capa más abajo. Después la expansión horizontal se asocia a cuando necesitamos que el eje X y ensanche un poco en un porcentaje, milímetros lógicamente, para algún encastre o algo por el estilo, pero ya nos estamos metiendo en terreno más que tiene que ver con impresión técnica. Ya habíamos pasado relleno, la velocidad del desplazamiento, la refrigeración, que habíamos dicho que siempre hay que activarla. En el ABS, por ejemplo, no comer, activar refrigeración. Cuando hablamos de refrigeración no se refiere a lo que es el ventilador que enfría el hotend, sino el ventilador de capas, que son por lo general ventiladores, la mayoría de las máquinas, la Ender 3 particularmente, tiene uno solo lateral, pero la mayoría de las máquinas tienen muchas veces dos ventiladores de capa porque es muy importante el material, a medida que lo vamos fundiendo, que se vaya enfriando. No es más que eso. Entonces nos vamos a refrigeración, soporte, acá tenemos lo que sería generar soporte, que cuando le damos el tilde nos va a dar una opción de patrón de soporte. Puede ser tocando la placa de impresión en todos los sitios, después nos va a decir cuál es el patrón, vamos a poner, por poner, tocando la placa de impresión, el ángulo de voladizo del soporte. Es un mundo aparte. El tema del soporte lo vamos a hablar después. Pues yo por ahora lo dejaría por default, lo sacaría y dejaría el soporte customizado. La adherencia a la placa de impresión es muy interesante porque tiene que ver con cómo vamos a arrancar la impresión. Nosotros dijimos que con balsa se puede arrancar con falda o con borde. La falda lo que pretende muchas veces es formar en la pieza como si fuera un borde, que después es bastante fácil de sacarlo, por lo general, para darle mayor adherencia. Para eso también hay ahí un plugin que lo vamos a ver en próximos capítulos. Acá habíamos dicho que vamos a usar la balsa. La balsa es esto que había mostrado, que no es más que unas capas gruesas con un apoyo y tiene otras configuraciones la balsa, pero no nos vamos a meter tan en profundo. Acá la vamos a segmentar así. Les voy a explicar algunas cosas en la pieza y ya damos por terminado. La verdad que es bastante detalloso el tema de configurar bien el Cura. Tiene muchísimas configuraciones, pero digamos que no nos embrollemos en querer modificar todo porque viene seteado, aparte que Cura, si bien uno puede darle algunos toques personales, mejorar, optimizar de muchas maneras. Las pre-configuraciones vienen pensadas para cada modelo de máquina. Eso está bueno porque la verdad que hace que uno pueda ya tener una base. O sea, en una Ender 3 no me va a poner una velocidad de 60 milímetros por segundo con un desplazamiento de 200 de un lado al otro del cabezal, porque sabe que no lo soporta. Entonces, bueno, acá hemos bajado a 9 horas 9 minutos. ¿Por qué? Porque yo modifiqué, para mostrarles a ustedes, lo hice a Drede, modifiqué el tema del relleno. Bueno, lo bajé a 20, le puse un patrón de líneas que es rápido y le tildé el soporte de relleno. Bueno, vamos a ver entonces un poquito acá qué es lo que me hizo el Cura Slicer con esta pieza. Desde abajo, primero hace, como dijimos, la balsa. Va haciendo acá todo lo que serían los soportes. Lo mismo que adelante, como habíamos visto. Y acá estamos en 80 gramos. Acuérdense que estamos en orden de ciento y pico de gramos. Nos damos a 80 gramos. Y hace lo que sería el soporte, lo hace solamente donde lo necesita. Fíjense que la parte donde más soporte le hace es esta parte crítica, que es lo que yo les explicaba. Arranca a hacer eso y lo empieza a cerrar la malla. Y ahí arranca a hacer lo que sería la base donde va a contener la tierra y el agua. Y acá vemos cómo nos va mostrando las capas. Y se va formando... Hasta llegar arriba. Bueno, acá me está mostrando como unas capas... El Cura hace esto a veces. Como estas capas desubicadas. La verdad no sé por qué me lo muestra, porque no debería hacer esto. Vamos a ver si... Vamos a modificar la configuración esta. Podemos poner rejilla. Y vamos a volver a segmentar. No sé por qué me tiró desubicadamente. Hay que estar muy atento. Esto viene bien que pase. La verdad que es bastante atípico. Pero hay que estar muy atento a lo que tiene que ver con lo que vemos en el G-Code. Porque realmente lo que vemos en el G-Code es lo que va a pasar en la vida real, digamos, en la impresora. Entonces es muy importante, una vez que lo mandamos a segmentar, es muy importante investigar un poquito el G-Code. Yo lo miro, lo miro bastante, incluso para ponerlo... Yo acá les mostré cómo poner lo que son los soportes, ¿no? Pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque... Yo ahora les voy a explicar por qué puse soportes. Pero el G-Code, una vez que se crea, hay que investigarlo. Porque piensen que una vez que mandamos a hacer esto, la pieza fallida es una pieza que no sirve. La tenemos que tirar. Bueno, entonces, en la pierna, si nosotros vemos, cuando yo bajo... Nos vamos a ir acá cuando crece. Van a ver que crece lento. Y en realidad no necesitaría soporte. Pero si prestamos atención, si yo les pudiera mostrar qué pasa sin soporte, cuando la pieza está en un ángulo voladizo, va a tender a quedar como colgando. No tengo justo acá una muestra, pero va a quedar como colgando y va a quedar estéticamente feo. Entonces más vale darle un apoyo, o sea, acompañar el crecimiento de esta pieza. Lo mismo que acá. Lo mismo que esta parte. No es que no lo va a hacer, lo va a hacer. Pero va a quedar como colgando, va a quedar estéticamente feo. Y esto es una pieza estética. Bien. Entonces. Sigue queriendo mostrar acá como si saliera de lugar el... Sinceramente no me lo hizo nunca esto. Pero bueno, ya estamos jugados con el tiempo y simplemente hay que experimentar un poco. Yo les di un parámetro básico. Hay bastante más para trabajar. Mucho más para trabajar. Esto es lo básico para poder empezar a jugar un poquito con nuestras impresoras. Tengan en cuenta siempre, como les dije en veces anteriores, el tema del centrado, de la posición en la cama. Recuerden que no siempre el tamaño de la cama realmente se puede utilizar el 100%. Entonces siempre fíjense que las piezas queden lo más centradas posibles. Esto no es más que guardarlo en la unidad extraíble, que sería el USB o lo que fuere. Acá nos indica los 80 gramos, unos 26 metros, casi 27 de material. Y acá en información nos dice, nos tira un poquito más de info. No está seteado la estimación del costo, pero por gramaje y regla 3 simple lo podemos sacar. Así que ha sido todo por hoy. No les quiero alargar más este video. Cualquier duda lo consultan por chat en el programa o lo hablan con Claudio y lo volvemos a hablar en algún otro capítulo. Muy felices fiestas. Gracias Claudio por este espacio. Un abrazo grande para todos. Hasta pronto. Chau. Cúter Craft, impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bien, estamos en Dominio 3D en comunicación con Jesús Fandinho. Él está ahí muy cerquita de Barcelona, en España. Dentro de Impresión 3D, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en Impresión 3D? Pues de momento, a ver, ofrezco lo que es servicio de impresión y bueno, lo que más me gusta hacer es aquello de ir probando nuevos materiales y ir peleando. Bien, bueno, y probando nuevos materiales, ¿qué es lo que estuviste probando últimamente? Pues, a ver, últimamente he estado probando lo que es varias cosas, entre ellas, bueno, una de las primeras cosas que empecé a probar allá a principios de, bueno, finales de 2017, principios de 2018, fue un filamento que me llamó lo que es mucho la atención, que era filamento reciclado de, bueno, de basura. O sea, lo que sería de plástico reciclado de vertederos de basura. O sea, coger de vertederos de basura, recuperar plástico y con eso recuperación crear filamento lo que es para el producto. ¿Crear este filamento no lo fabricás vos? ¿Lo compras? No, 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 lo fabrica lo que es un agente de Estados Unidos, que son los de 3D fuel, que actualmente, creo recordar, que tienen lo que es una planta que es de fabricación en Estados Unidos y tienen otra en, no sé si es en Escocia o en Irlanda. Ajá. ¿Y qué tal te resultó este filamento? Pues muy bien, o sea, es un negro, muy oscuro, muy oscuro, completamente mate y súper fácil de imprimir, aunque parezca aquello que tenga que ser aquello mezcla de plásticos que tenga que ser intratable, pues es una, o sea, súper fácil de imprimir, como si fuera PLA, o sea, perfecto. El proceso de fabricación que tiene, o sea, cogen lo que es todo el plástico, lo limpian y le hacen lo que es una combustión al vacío, crean lo que es aquello, una masa plástica y entonces ya cogen, lo pican y crean el pellet y entonces a partir de ahí cogen y crean el filamento. Lo que es la configuración de impresión, pues vendría a ser lo que es, aunque parezca raro, sería lo que es la configuración estándar para PLA, o sea, entre los 195, 200, 200 grados, dependiendo de lo que es la calibración del pit, que tenga lo que es la impresora y acepta a velocidades medias altas. A ver, medias altas, estamos hablando de 50, 50, 90 milímetros segundos. Acá alguna vez hablamos de lo que era el PETG, del PET reciclado, ¿sí? ¿Esto sería similar, es lo mismo? No, porque si cogemos, a ver, normalmente cuando nos dicen que un filamento es reciclado, ¿vale? No acostumbra ser al 100% materia reciclada, ¿vale? Acostumbra ser o un 50-50 o un 75-25 o de esto, ¿no? De lo que sería del material en sí y luego de lo que es de material virgen dentro de lo que es del mismo tipo, PET, PLA o ABS, que es lo más común. En este caso no, en este caso es coger todo el plástico que hay, sea PET, ABS, todo. O sea, aquello de cogemos lo que es en el vertedero, metemos la pala, ¿vale? Sacamos todo el plástico y a partir de ahí cogemos, lo fundimos, o sea, lo quemamos, lo que es al vacío, ¿vale? Entonces ya a partir de ahí se peleciza y se extruye. O sea, cualquier tipo de plástico o tiene que tener una... Cualquier tipo de plástico. Ajá. Ahí está lo que es la diferencia entre lo que dijéramos lo que sería este filamento, entre lo que sería lo que se llama lo que es aquello filamento reciclado. ¿Y a qué temperatura se trabaja? Yo en las diferentes impresoras lo he impreso entre 195 y 205. O sea, como si fuera Peleal, básicamente. Sí, 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 sí. O sea, imprimirlo, o sea, como te he comentado antes, o sea, se imprime tal cual fuera Peleal. No necesita ni ajustes de flow, ni nada. O sea, es simple. Eso sí, a ver, pica. Pica porque el medio kilo, creo recordar que está sobre los 35-40 euros. ¿Y por qué es tan caro? ¿Eh? ¿Por qué es tan caro? Supongo yo, a ver, ten en cuenta que eso, hacer el proceso esto de pirólisis, esto, lo otro, o sea, que es bastante laborioso hacerlo. Claro, es ecológico en parte, pero vale el doble que lo que vale en el PLA, o por lo menos lo que... Sí, no, el doble no, diría yo que cuatro veces. Ajá. Sí, acá en Argentina está más o menos, estoy calculando precios de acá que está más o menos 17 dólares, por ahí 18 dólares el kilo de PLA. A ver, aquí más o menos un PLA decente, o sea, de fabricación nacional, se te va en lo que es sobre los 20 euros, el kilo. Claro, claro. Estamos hablando que este material se fabrica en... Se fabrica en bobinas de medio kilo. Ah, medio kilo, ah. Medio kilo. Estamos hablando de unos 35 euros, que por eso digo que vale, o sea, que vale cuatro veces. Claro, cuatro veces. ¿Y para qué lo estás usando? ¿Cuál sería el uso indicado de este tipo de material ecológico o reciclado? A ver, la parte de coger y de, bueno, en Instagram, por aquellos entonces cogí y publiqué unas fotos de unas gafas que me hice. ¿No? Aquello de como capricho personal, pero, bueno, en HP, aquí en San Cugat, en la central, donde llevan lo que es todo el desarrollo de las Jet Fusion, o sea, del departamento de lo que es de impresión 3D de HP. Conocí lo que es a una chica de Madrid, que era, bueno, es artista, que también le gustaba lo que es el tema de reciclaje y todo el rollo. Y aquello que congeniamos y, ¿no? Y aquello que estuvimos hablando y tal, ¿no? Y tenía un proyecto de realidad virtual. Y estuvimos hablando de temas de lo que es de reciclaje, esto, lo otro, y bueno, estuvimos hablando. Y nada, y estuvimos lo que le hice a lo que es una serie de réplicas de lo que es de las piezas estas que están dentro del proyecto de realidad virtual en físico. Lo que es con este filamento. Las piezas estas, pues, aparte de exponerse lo que es en la, bueno, conjuntamente lo que es con el proyecto de lo que es de realidad virtual, pues, se expusieron lo que es eso en 2018. Sí, en 2018, en febrero, sí, finales de febrero, principios de marzo, se expusieron lo que es en la Feria Arco de Madrid, en la Feria de Arte en Contemporáneo. Y luego también estuvieron lo que es dando un par de vueltas lo que es por Japón, en un par de galerías especializadas lo que es en temas de realidad virtual y no sé si estuvieron también, bueno, y por un par de sitios más. Gracias, Jesús, por este contacto con Dominio 3D. Chao. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, estamos en comunicación con Mauricio West, él está en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, al que le damos la bienvenida y nos va a contar qué es lo que hace en Impresión 3D. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, bien, bueno, Claudio, gracias. Bueno, yo hace siete años que estoy con la Impresión 3D, arranqué de la nada, o sea, tenía algunos conocimientos básicos de lo que era la electrónica, de lo que es la informática, bueno, hace tiempo que estoy, pero no sabía nada de Impresión 3D, así que, bueno, arranqué comprando el kit, sin saber demasiado, compré un kit para armar de los más básicos, claro, y empecé a armarlo, cuando fui armándolo, me empecé a encontrar con problemas, con cosas que no sabía, algunas cosas de electrónica, otras relativas al funcionamiento del SID de la máquina, y bueno, se armó la máquina, empecé con las pruebas, y a medida que fui haciendo impresiones, fui encontrando y aprendiendo, ¿no es cierto?, como todos. Hay muchas cosas para tener en cuenta, que bueno, se las puedo contar, les puedo ir explicando algunas cosas de lo que fui aprendiendo en el tiempo, pero creo que es la mejor manera, la mejor manera es empezando uno, aprendiendo uno, y armando uno el kit. Vienen muchas impresoras hoy por hoy, seguramente las han visto por diversos lados, de muchas marcas, impresoras caras, pero yo creo que la mejor manera de aprender es haciendo, y renegando uno, ¿no?, con que una cosa... Sin duda uno, cuando tiene que armar su máquina, la conoce en detalle, y eso después ayuda a cualquier reparación, ajuste, calibración, bueno, hay un montón de cosas que uno aprendió, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, además, como decías vos, uno puede arreglar, cuando tiene más adelante, un problema lo arregla porque ya sabe por dónde puede venir, porque uno mismo lo armó. Mi impresora, por ejemplo, nada que ver cómo está hoy por hoy a cuando la recibí, porque dice muchas mejoras, muchos arreglos, y bueno, ya, cuando tiene un fallo, sé lo que está pasando, y lo arreglo, hasta hubo veces que la he arreglado sobre la impresión, imprimiendo, no la he hecho por ahí, y la he arreglado en la marcha, y la impresora no paró de imprimir. Así que bueno. ¿Para qué la usas la impresora actualmente? ¿Para qué usas la máquina? La uso para todo. Hoy, antes de ir a la ferretería, imprimo en 3D. Sí, sí, no. Para que te hagan una idea. Todos los que tenemos una impresora, primero pensamos si esto lo resuelve la impresora, y después vemos. Sí, sí, es así. Antes de ir a la ferretería, que uno dice, voy a la ferretería y compro este pendorcho, hablando mal y pronto, que... Sí, sí, el cosito, no. El cosito de cosas, no, yo lo dibujo y veo si lo puedo hacer. Pero, únicamente que vea que es mucho trabajo, mucho gasto, y que en la ferretería voy y lo consigo muy barato, ahí ya no lo hago. Pero, si no, lo hago yo. Además lo hago la medida que yo quiero, la forma que yo quiero. Lo tengo cuando quiero, porque uno a veces se acuerda un domingo a la noche, o un sábado a la tarde, y está todo cerrado. Entonces, lo hago cuando yo quiero, y bueno. Seguro, seguro. Creo que es la impresión 3D, es la realización de ese sueño que teníamos cuando éramos chicos, de decir, quiero tener tal cosa, o hacerla así, y uno no podía hacerlo. Entonces, hoy por hoy, con eso, con la impresión, se puede, se logra, y uno hace lo que uno quiere, lo que uno se imagina. Claro, y después, de última, se vuelve a imprimir, si salió mal, o se perdió, o se rompió, o necesito otro, bueno, nada, es, sin duda, es extraordinario. Yo me imagino, lo imagino como el duplicador de Star Trek. Claro, tal cual. Que querían, quiero tal cosa, y bueno, lo imagino como que es el inicio de ese. Sí, sí, y de la teletransportación también. Porque yo te puedo mandar, de golpe, no sé, puedo ver, que tengo por acá, mira, tengo un chacal en 3D, te mando este chacal, te lo mando, y después te lo imprimimos, así que, también es la teletransportación. La verdad es que... ¿Para qué usas la máquina habitualmente, laboralmente? ¿Qué es lo que haces? Mirá, yo lo que hice, en lo que respecta a lo laboral, son, ahora voy a mostrarles, tengo piezas para mostrarles, cosas que fui imprimiendo, fueron piezas de repuesto, repuestos para personas, de máquinas, por ejemplo, un chiche eléctrico, un auto eléctrico, pero no el chiche de esto de juguete, sino el autito, esto que van los chicos, arriba. Ah, claro, los autitos a batería. Claro, se le había roto un engranaje, un alijador, se le había roto una pieza, planeadores y cosas de aeromodelismo, he hecho también, él hice de aeromodelismo, porque yo hago aeromodelismo, y bueno, hay cosas ahí que por ahí no se consiguen, o que, bueno. O que tarda mucho, o que, ahí tenés el tema de costo, de disponibilidad, de tiempo, capaz que se consiguen, pero no en junio, lo tenés que pedir a Buenos Aires, o afuera, o al exterior. Sí, sí, a veces ni siquiera en Buenos Aires se consiguen las piezas, porque yo, bueno, he averiguado en su momento, no se conseguían, así que bueno, si querés te puedo mostrar un poco de las cosas, ahora por ahí en la mente, en este momento no me viene todo, pero te puedo ir mostrando las cosas, algunas de las que fui haciendo, y como te contaba, offline, tengo más de 250 diseños hechos por mí, de cosas que fui desarrollando. Algunos son trabajo, y otros son cosas para mí, personales, ¿no es cierto que hice? Claro, claro. ¿Y con materiales técnicos trabajás? Sí, sí, ¿a qué te referís materiales técnicos? Sí, o sea, aparte de PLA, de pronto para hacer engranajes, para, digamos, distintos usos ya más específicos, donde se necesita cierta resistencia. No pude probar todos los materiales, probé ABS, probé PLA, probé el flex, y probé uno que es Pilme, parece el nombre, sale ahora. Bueno, es que es como una vez un poco más resistente. Bueno, el problema que tengo con esos materiales es que se dificulta la impresión, y al dificultarse la impresión, se dificulta también una buena terminación, y bueno, no pude hacer cosas de buena calidad, hice, pero no logré una buena calidad, con el que logramos mejor calidad todos hasta ahora es que cuando pelea, porque es el más fácil de trabajar, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, entiendo. Puedo mostrar algunas cosas, llaveros y esas cosas he hecho, pero no es lo que apunto, y no es lo que quiero trabajar haciendo eso, ¿cierto? Acá puedo dar un ejemplo, a ver si me puedes ver ahí, estoy mostrando un chaberito, ¿Estás viendo? Bueno, ese es un chaberito que dice, para una escuela, para los docentes, esto fue una de las cosas que hice al inicio, acá lo que puedo contar de esto, que estaba trabajando en tres capas acá, tres capas de distintos colores, que eso bueno, llevo su tiempo a aprenderlo, cuando uno no sabe nada, ¿no es cierto? Estoy por oír, no es un problema, es un fondo azul, un espacio, donde abajo dice el nombre de la persona, y arriba dice el sector al que pertenece. Este otro ejemplo, que este es un ejemplo ya armado, este me lo diseñé a mí, esto está en internet para descargar, un dinosaurio esqueleto para armar, esto está hecho también con PLA. Esta es una lancha con torremoto, como te contaba, me gusta lo que es radiocontrol, esto me lo pidieron, lo hice, en realidad acá obviamente está la carcasa, solamente impresa en 3D, falta toda la parte electrónica. A ver qué más. Bueno, esto, ¿qué puede ser esto? A ver qué parece un cohete, parece una nave espacial. No sé, sí, podría ser un siluato también. Esto es un pico de una impresora, es otro trabajo, es un pico de una, perdón, de una impresora, no, de una aspiradora. Ah, mirá. Un pico de una aspiradora, ¿sí? No estaba, se había roto. Bueno. ¿Qué superficie podés imprimir con tu máquina? ¿En tamaño? Sí. 200 por 200 por 200, la tradicional. Es una Prusa i3, ¿sí? Que por cuestiones de tamaño no la agrandé, pero pensaba agrandarle todo lo que es el carro y la altura. Pero bueno, no pude. Pero, como decía, como lo arma uno, es muy fácil de ampliarla, ¿no? Muy fácil de modificarla o de hacerle la ropa que no quiera. ¿Con qué programa trabajas, Mauricio, para diseñar? Yo trabajo con el SketchUp, el 80% de las cosas. A veces diseño con AutoCAD, lo que es 2D, y SketchUp para lo que es 3D. También trabajo con el SolidWorks, como te contaba fuera de la charla. Soy docente, soy analista de sistemas, trabajo más que nada en escuelas técnicas. Entonces, bueno, todo lo que es software CAD lo vengo manejando, más o menos. Pero con el que más me siento cómodo haciendo cosas 3D es con el SketchUp. Igualmente tiene sus vericuetos y sus problemas que serían para todo un... Un programa aparte. ¿Le llegaron las impresoras de LINET a las escuelas técnicas? Sí, sí, llegaron unas... Tipo Delta. Unas medias cúbicas, una impresora cúbica cerrada. Ahí no me sale el nombre ahora. Tipo Delta, ¿no? Tipo Delta son, ¿no? ¿Esas azules? No, 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 no. Ah, sí, llegaron algunas a la técnica 1 de esas, sí. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y los pibes se enganchan con la impresión 3D se enganchan? Sí, sí, les gusta, les gusta. Les gusta. Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos dos impresoras por escuela, o algunas hay cuatro en las escuelas que más hay de acá. Entonces se complica el tema de las prácticas, porque no... Es 30 pibes en un curso, y entre que ponías a imprimir a uno, y esperan los otros, y se te va todo el año. Para imprimir un, no sé, un cubo, una cosita chiquita está todo el año, para que cada uno pueda imprimir su trabajo. Claro, o sea, querés, falta más impresoras, necesitamos. Sí, 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 falta más impresoras, pero bueno, un inicio para verlo es alguna práctiquita, aunque sea virtual, con el cubo, con el repetir, que para imprimir lo pueden hacer, y después ven como hace la impresión algún compañero de la escuela, ¿no es cierto? Ese todavía, bueno, es algo que se tiene que ir abasteciendo con el tiempo, como las computadoras, en ese momento que había una sola computadora, y teníamos que practicar o esperar en cola hasta poder llegar a esa computadora para poder hacer el trabajo. Ahora está pasando algo parecido con las impresoras, pero yo quiero pensar que en poco tiempo ya va a haber una cantidad que nos permita a todos trabajar cómodamente. Así que bueno, ¿te muestro un poco más? Dale. No sé si, vos decime los tiempos, cómo lo tenés organizado, que yo... Dale, no te preocupes. No lo sé. Bueno, esta es una pieza de una lijadora, que me trajeron para arreglar, se había roto la carcasa de la parte del costado, ¿sí? Yo la diseñé en 3D, esta es una de las otras cosas que tengo fotos puestas, ¿sí? Y acá cuando ya la instalé en la lijadora, todas estas rayas son no de lo que yo imprimí, sino de la máquina, ¿sí? Claro. Pero lo que le agregué fue esta parte de acá, con el tornillo, hecho a medida, estaba destrozada esta parte de la carcasa, estaba que no servía para nada, yo la hice nueva. Bueno, después vamos a la parte más, esto es algo ya, algo más de decoración, si se quiere, otra de la utilidad, que es clásico, esto está visto por todos lados. Este es el diseño de un planeador que hice en SketchUp. Este es el diseño mío, un planeador totalmente hecho por mí, copiándome un poco de un modelo ya existente, ¿sí? Esto vuela, ¿sí? Se pueden modificar algunas cosas, pero vuela. Tuve en cuenta los espesores del material, para que no sea pesado, la equivocación... ¿Cuántas máquinas calculas que hay en Junín? ¿Cuántas impresoras 3D? Pregunta difícil, bueno, entre escuelas yo te puedo decir, 10 de escuelas y docentes, y gente que tenga impresora, habrá 30 de impresoras más. A ver, a grandes rasgos, porque no conozco a toda la gente, pero digo, como yo fui uno de los segundos o terceros que se tuvo en Junín Impresoras. Pero, como va creciendo, calculando un estimativo, puedo decir que hay unas 30, 40 impresoras 3D en Junín, bueno, y un poco más, pero más o menos, para tener una idea que es muy distinta la realidad a la que puede ser de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Bueno, este es el planeador ya impreso. Ah, de acuerdo. Ya impreso, formado. Bueno, esta es otra escuchería que se puede ser de imprimir. Bueno, esta es una herramienta que diseñé yo, que es para, saqué la idea de una, de otra que había similar, que es para tomar perfiles. No es un peine, ¿eh? Por ejemplo, vos lo ves, parece que es un peine para peinarte el pelo, no. En mi caso no serviría para nada. Es para tomar perfiles. Uno, vamos a agarrar la manito, uno lo apoya sobre el gorde que quiere medir, medir, y esto va a tomar la forma. Una vez que tomás la forma, lo sacás, lo apoya sobre un papel, haces la línea, y sabés qué medida tiene. Por ahí se utiliza más con lo que son bordes con forma circular, o ovaladas, que se complica mucho para medir con un calibre, o con alguna otra herramienta, esas cosas. Bueno, con esto te simplifica eso. Bien. Bueno, Mauricio, yo te agradezco este contacto con Dominio 3D. Nos encanta mostrar lo que hacen los makers de todo el país y de Latinoamérica, también para dar ideas, ¿no? A la gente, decir, miren, todas estas cosas se pueden hacer en 3D. Claro. Y aparte, en general, si vemos estas hace bastante tiempo ya, en general, en poco tiempo, mucha gente empieza a ver resultados. No se necesitan años y años de experimentación, ¿no? O sea que, cuando uno se mete en esto, puede rápidamente encontrar en su creatividad y en su capacidad la posibilidad de desarrollar distintos elementos. Sí, sí, el aprendizaje es continuo y uno arranca a hacer y a aprender desde que se arma la impresora. Absolutamente. Como decía hoy, uno arma, empieza y hace. Como sale, es otra cosa. Bueno, con el tiempo va mejorando. Sale mejor, sale peor, pero uno con el tiempo va aprendiendo y después se va animando más, y va haciendo cosas más complejas, y siempre se te va destapando la imaginación y te da la idea de hacer otras cosas nuevas y algo que no termina nunca. Bien. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Estamos en contacto y cuando tengas algo interesante para mostrar, para comentar, sabés que siempre tenés nuestro espacio para eso. Bueno, bueno, muchas gracias. Cúter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar del otro lado, por estar todo el año. La semana que viene tenemos la última emisión del año de Dominio 3D. Así que gracias por estar. En un ratito estamos comenzando en vivo con la emisión habitual de Dominio Digital. Así que no se vayan, conéctense nuevamente al canal que enseguida estamos de nuevo. Nos vemos los que solamente ven Dominio 3D la semana que viene. ¡Chau!